Eres uno de los alcaldes que en siete meses que estás en tu gobierno, has demostrado lo que has hecho por las Comunas Uno. Te felicito y esperamos que toda nuestra Comuna Uno sea apoyada por ti y tengamos mejores opciones. Estamos aquí entregando obras porque lo prometido no es deuda, es un hecho. Poder pavimentar la mayoría de las calles de nuestro municipio del Casco. Buenas tardes, ya lo he aludado, ¿cierto? Lo vuelvo a aludar. ¿Qué más? ¿Cómo están? Bien, gracias. ¡A Jumbo! ¡A Jumbo! ¡A Jumbo! Estamos muy contentos de que nos esté pavimentando el barrio. Incluso habían dicho que esto aparecía pavimentado hace muchos años. ¡Ajá, Jumbo! ¡Ajá, Jumbo! Califica de 1 a 10 nuestra gestión en infraestructura durante los primeros siete meses de gobierno. ¡Ajá, Jumbo! ¡Ajá, Jumbo! ¡Ajá! Gracias por ver el video.